Fue en carreras parejeras, donde el potro comenzara Demostró que era ligero, cuando nadie lo esperaba El tolocho allá en el rancho, el no que no le llamaba Una carrera importante, hubo en un traje de indiana De Chicago eran caballos, otros venían de Kentucky Un moro, Prieto de Ohio, y aquel día se encontraban Ya las puertas les cerraron, ay que bonito se siente La gente guarda silencio, se acelera el corazón Se sube la adrenalina, que bonita es la emoción Agustín marcó a su hermano, y el celular contestó La moneda está en el aire, ya está dentro el no que no Hijo mío, muy sereno, y un tronido se escuchó Y esa raza de Loro y San Bernardo Y puro magistral, oh yeah Cuando arrancó de las puertas, tropezó el no que no El jinete con las riendas, muy audaz, lo levantó Fue de atrás, y en las doscientas, muy recio, los alcanzó Con un cuerpo les ganaban, sorprendiendo a mucha gente El oscuro está en la foto, luce una mancha en la frente Solo faltaba Agustín, pa' completar el ambiente En la hacienda Providencia, cerquita de San Bernardo Tienen la banda unos compas, que viven allá en Durango Y en Indiana, al no que no, tu y yo lo cuidan el rancho Tienen la banda unos compas, que viven allá en Durango